Bienvenidos ciclo, yo soy Sofía, voy a empezar, voy a entrenar el día de hoy con ustedes, tenemos una clase de 45-50 minutos, intensidad alta. Acuérdate que lo más importante en la clase es tu postura, por favor, siempre cuida que tu cuerpo esté fuerte, se sienta fuerte, rodillas, trate de mantenerlas atrás de tu perilla, pies paralelos al piso, espalda relajada, abdomen apretado, y que el peso de tu cuerpo esté en tus piernas y en tu abdomen y no en tus manos, ¿ok? Ahorita vamos a quitar toda nuestra resistencia y más o menos dejas una vueltita, dos vueltitas. Listo. Cuádate de tus posturas, tercera, segunda y primera. Si en tu casa no tienes esta que es el centro, puedes usar primera para los push-ups. Y pues bueno. ¿Listo? Bueno, bienvenidos, bienvenidos aquí en el estudio, bienvenidos C-Max, bienvenidos en sus casas. Vamos a empezar esta clase, 45 minutos, 50 minutos, intensidad alta. ¿Ok? Trata de cargar dos, tres vueltas a tu perilla, lo necesario para controlar tus piernas. Quiero que sientas que empujas el pedal y no que el pedal, que la bici te jala. ¿Ok? Vamos de pie, dos, en tercera, bienvenida a Claudia, Eva, Karim, Alejandra, Teresa. Venga, vámonos. Venga. Espada larga. Relajo mis hombros, pompis atrás y relajo mis manos. Venga. Tierra derecha conmigo. Tres. Cuatro, tres, dos y empieza. Tapa. Sigue, sigue. Trata de mantener tus pompis a la altura del asiento y que el tapa sea más atrás que adelante. Cuatro, tres, dos y meto push-up. Ahí. Cuatro, tres, dos y doble. Ahí. Ahí. Y en uno. Ahí. Eso. Cuatro, tres, dos. Quédate. Tres, manos en tercera. Venga. Ringo y postura. Sigue. Venga. Busca que tu pierna derecha domine el ritmo. Pierna derecha va con el beat. Úsame despejo. Tres, dos, dos y meto push-up. Tres, dos y meto push-up. Aire. Eso. Cuatro, tres, dos y doble. Eso. Eso. Y en una. Trata. Fuerte. Fuerte. Eso. Baja más. Quédate. Tres, cuatro, tres, dos y me siento. Muy bien. Vamos a seguir calentando. Misma resistencia de la derecha. Manos al frente. Espalda larga. Me lajo mis hombros y aprieto mi abdomen. Empujo con toda la planta de mi pie. ¿Ok? Venga. Venga, sí, Max. Miguel, Vanessa. Empieza. Y bajo. Venga. Bajo más, subo más. Cuatro, tres, dos y aplaudo. ¡Hey! Fuerte. Cuatro, tres, dos. Quédate. Sube. Tercer. Segunda. ¡Hey! Centro. Me siento. Y ahí. Acelera todo. ¡Jale! Todo, 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 todo. ¡Venga! ¡Va! ¡Más! ¡Venga, Marta! ¡Bien! ¡Que se me pierdan esas piernas de mi vista! ¡Dale! Cuatro. Tres. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Venga. Regreso al ritmo. No paro. Respira. ¡Venga! ¡Venga, Cintia, ahí encima! ¡Listo! Tercera. Segunda. Centro. Y me siento. Cuatro. Tres. Dos. Y acelera. ¡Vale! ¡Ale, Marta! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Más rápido! ¡Vale! ¡Siegue! ¡Siegue! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Eso! ¡Muy bien! Vamos a seguir cargando. Traes dos vueltas más o menos. Quiero mínimo cinco más. Vamos a subir. ¡Venga! 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 ¡Aquí! ¡Side to side! ¡Quiero que pese! ¡Que se parezca a una montaña! ¡No un paseo! ¡Venga! ¡Rodilla! ¡Atrás! ¡Espalda! ¡Y ahí! ¡Venga, venga! Nada se mueve. Las piernas siguen con las anestesinas. ¡Venga! ¡Aprieta abdomen! ¡Pensalo! Todos juntos ¡Venga! ¡Venga! Es mi tercera, bajo ¡Ey! Y al centro igual ¡Y! Cuatro, tres, dos, una y una ¡Ey! Y al mismo, agrega, aplauso, tres ¡Centro! ¡Salve! ¡Venga! Ahí mismo, carga otro poquito Empuja y cala Impulsate con todo el cuerpo ¡Venga! ¡Vení! ¡Venga! ¡Venga! Rodilla cerradita ¡Eso! ¡Venga! ¡Carga otro más! Cuatro, tres, dos, atrás ¡Venga! ¡Otra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Y en cuatro! ¡Y arriba! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte aquí, lado, lado! ¡Eso! ¡Puísate! ¡Eso! ¡Ritmo! ¡Listo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y baja, fuerte! ¡Hey! ¡Y al centro! ¡Una y una! ¡Hey! ¡Venga! ¡Y agrego aplausos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y otra vez, tercera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Centro! ¡Y en una y una! ¡Y aplaudo! ¡Y dos! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Centro! ¡Una y una! ¡Y aplaudo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Centro! ¡Una! ¡Una! ¡Y aplaudo! ¡Sigue! ¡Tres! ¡Centro! ¡Tercera! ¡Centro! ¡Aplaudo! ¡Aplaudo! ¡Eso! ¡Tres! ¡Centro! ¡Una! ¡Una! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Último! ¡Ay! ¡Quédate arriba! ¡Carga! No quito resistencia De lo que traes Cargas mínimo Una vuelta más ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No se sienten! ¡Eso! ¡Ya todos arriba! ¡Sí, Mac! ¡Sí, los veo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se siente feo! ¡Pulsa! ¡Venga! ¡Quiero verlos a todos! ¡Espujando un lado a otro! ¡Para mantener el ritmo! ¡No es fingido! ¡Es necesario! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cargo! ¡Y manos a tercera! ¡Más espalda! ¡Levanta rodillas! ¡Manos a segunda! ¡Ya larga espalda! ¡Aprita abdomen! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cargo! ¡Y otra vez! ¡Tercera! ¡Y arriba! ¡Ah! ¡Carga! ¡Y otra vez! ¡Venga! ¡Sin miedo! ¡Y arriba! ¡Tercera! ¡Me quedo en pujo! ¡Venga! ¡Eso es lo más importante de la clase! ¡Necesamos fuerza! ¡Volvió a cargar! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ahí mismo! ¡En tercera! ¡Bajo espalda! ¡Levanta rodillas! ¡Ey! ¡Ya segunda! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cargo! ¡Y otra vez! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Y en cuatro! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Carga! ¡Y en dos! ¡Dos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Tercera! ¡Segunda! ¡Tercera! ¡Segunda! ¡Jugar con deseos! ¡Se siente feo! ¡Y me siento! ¡Muy bien! ¡Quita! ¡Toda tu resistencia! ¡Y vuelve a meter dos, tres vueltitas! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Sala! ¡Obros! ¡Hola! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Y oblicuos! ¡Fíjate! ¡Derecho! ¡Izquierda! ¡Ven! ¡Eso! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Agrego! ¡Aplauso! ¡Derecho! ¡Sie siente! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tercera! ¡Derecha atrás! ¡Ezquierda! ¡Y pulsa! ¡Tercera! ¡Venga! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Derecha! ¡Trás! ¡Izquierda! ¡Pulsa! ¡Sigue! ¡Un! ¡Dos! ¡Ja! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Pulsa! ¡Siéntate! ¡Derecha! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Hombros! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y oblicuos! ¡Una vez más! ¡Listo! ¡Pulsa! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y agrego! ¡Aplausos! ¡Hey! ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quédate! ¡Venga! ¡Te preparas! ¡Postura! ¡Hombros! ¡Codos! ¡Sube ocho! ¡Segunda! ¡Baja ocho! ¡Sube ocho! ¡Baja ocho! ¡Hazte bolita! ¡Ahí te quedas! ¡Venga! 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 ¡Listos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y vamos a tercera! ¡Hey! ¡Derecha atrás! ¡Izquierda! ¡Centro! ¡Pulsa! ¡Tercera! ¡Hazte bolita! ¡Derecha atrás! ¡Izquierda! ¡Pulsa! ¡Tercera! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Vamos bajando el ritmo! ¡Si puedes! ¡Quédate aquí! ¡Y pasamos directo a nuestra recuperación! ¡Venga! ¡Esta! ¡Es tu aire! ¡Tu recuperación! ¡Busque el ritmo! ¡Y domínalo! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ciclo! ¡Venga, Claudia! ¡Venga, Roger! ¡Hey! ¡Y lado a lado! ¡Y a tiempo! ¡Y a tiempo! ¡Ven en tu casa, Paulina y Jacqueline! ¡Adriugo! ¡Mariana Soraya! ¡Doble! ¡Sefanía y Ale! ¡Esto! ¡Fíjate! ¡Doble! ¡Vamos! ¡Y a tiempo! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Doble! ¡Quédate! ¡Venga! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ritmo! ¡Disfruta! ¡Después de aquí va a volver a doler! ¡Sonrían! ¡Hey! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tapa! ¡Atrás! ¡Inhala! ¡Sala! ¡Y doble! ¡Vara! ¡Dime qué más puedo perder! ¡Y lado a lado a lado! ¡Doble! ¡Un! ¡Dos! ¡A tiempo! ¡Doble! ¡A tiempo! ¡Oyendo la canción de nosotros! ¡Trozo! ¡Tiempo! ¡Doble! ¡Y lado a lado a lado! ¡Y otra vez me dice adiós! ¡Y tapa! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Qué mierda estar borracho sin ti! ¡Buscando en alguien más! ¡Secar mis lágrimas! ¡Y más por eso! ¡Sigo aquí! ¡Dole! ¡Porque no me pasa nada, 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 si no estás! ¡Jugando a que el mundo no se acaba! ¡Ca vez que tú te vas! ¡Y lado a lado! ¡Dole! ¡A tiempo! ¡Dole! ¡Dole! ¡Y supieras que aquí estoy! ¡Ahojándome en alcohol para salvar al corazón! ¡Aquí me quedo! ¡Dole! ¡Dole! ¿A qué se sienten? ¡No se sienten! ¡Ahojándome en alcohol para salvar al corazón! ¡Venga ciclo! ¡Muy bien! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Carga! ¡A partir de lo que traes! ¡Cinco vueltas! ¡Y vamos! ¡Otro side to side! ¡Venga! ¡Y va a doler! ¡Aquí sí! ¡Nuestro corazón se va al tope! ¡Ventalízate! ¡Ven! ¡Márcalo más! ¡Ven! ¡Hey now! ¡Venga! ¡Hey now! ¡Hey now! ¡You know you're down! ¡Let's do this! ¡Con más fuerza! ¡Eso! ¡Prepárate! ¡Hey now! ¡Bien! 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 ¡Salvo! ¡Acelero a toda! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ale! ¡Venga más! ¡Venga Marta! ¡Jaqueline! ¡Tú puedes! ¡Hey! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Salio! ¡Aaah! ¡Respira! ¡Venga! 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 ¡Claro que duele! ¡Sepáralos todos del manubrio! ¡Eso! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Venga! Una más. Todo es mental. Más por más. Sí se puede. Siempre se puede. Ciclo de hilo. Sigue, sigue, sigue. Tres, dos, salgo. Ay, me siento. Ahora sí, con ganas de vomitar, ¿verdad? Respira. Toma agua. Una montaña más. De lo que traigo, voy a cargar. Venga. Que sientas que si no aceleras con todo el peso de tu cuerpo, tu bici se detiene. Si tus piernas se mueven más rápido que la música, te falta. Y tú lo sabes. Si yo me doy cuenta, tú lo sabes. Aíslo atrás. Venga. Venga. Está muy bonita la canción, pero quiero que duela. Venga. Venga. Carga. Y suelta el cuerpo. Carga. Carga. ¡María! ¡Venga! ¡Sí! ¡Eso es el reto! Cargar mientras mantengo el ritmo. Si cargo, pero lo pierdo, pierdo el chiste. ¡Ah! Sigues aislando. Manos sobre primera. Y aquí me doy cuenta a quién le falta resistencia. Si te vas, te falta. ¡Venga, carga! Suelta el cuerpo. ¡Ah! ¡Venga, 30 segundos! ¡Ah! ¡Carga! ¡Sigue! ¡Jéssica! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Muy bien! No quiten, no hagan rampa. 180 el corazón. Ahí fíjense cómo van sus frecuencias cardíacas para que no te hagas falta. Solo quita dos vueltas. No más. Vamos arriba y aislar muy lento. ¿Ok? Derecho. Izquierda. Mis pompis no bailan. Mi cabeza no rebota. Estoy aquí. Estoy aquí. Cuando te diga este aislado, este movimiento lo vamos a llevar al ritmo a la música. Y va a doler. Muy importante aquí tu postura. Que tus pompis estén atrás. Tus rodillas libres. Lejos de la perilla. Empuja con toda tu planta. Y tus manos apenas si tocan. Con la música. No bailo. Sigo aislando. Y duele. Claro que duele. Sí. Baja espalda. Levanta rodillas. ¡Ah! ¡Uh! Baja el ritmo. Cierda. Derecha. Cierda. Mi cadera sigue apretada. No hago esto. No me voy hacia adelante. Siempre atrás. Sí, Max. Caderas atrás. No recarguen sus codos al manubrio. Sí los veo. con la música. ¡Hey! De la cámara. Todo aquí. ¡Baja espalda! Levanta rodillas. ¡Baja! 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 ¡Baja el ritmo! ¡Baja! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Codos! ¡Eso! ¡Ultima! ¡Múltimo cachito! ¡Baja! 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 ¡Baja ciclo! Cadera atrás. ¡Con la música! ¡Venga! ¡20 segundos! ¡Baja espalda! Baja el ritmo. Quédate arriba. Suelta el cuerpo. ¿Cómo están? ¡Venga! ¡Ya no puedes! Quita todo. Y vuelve a meter dos vueltitas. ¡Vamos! Última. Y después de aquí vamos a las pesta. Y recuperas esas piernas. ¡Fíjate! Vamos a hacer derecha, centro, izquierda, centro y tapa. Atrás y doble. Yo te aviso. ¡Disfrútalo! ¡Listos! ¡Derecha! ¡Sin! ¡Izquierda! ¡Doble atrás! Y con pull shock. ¡Dos! ¡Otra vez! ¡Derecha! ¡Sin! ¡Izquierda! ¡Sin! ¡Atra! ¡Quédate! ¡Bien, bien, 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 bien! Es más importante el ritmo y la postura que todo lo demás. ¡Concernos! ¡Solo tap! ¡Respira! ¡Doble! ¡Ahí va! ¡Derecha! ¡Sin! ¡Doble atrás! ¡O push! ¡A tiempo en una! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí! ¡Dro! ¡Derecha! ¡Este es! ¡Última! ¡Sin! ¡Sin! ¡Ves! ¡A tiempo! ¡Suscríbete! ¡Una, dos, dos! Quédate. Doble. ¡Una! Eso, muy bien. Ahora sí recupera. Toma tus pesas. ¡Ay, güey, me marí, perdón! Espalda derechita. ¡Vámonos atrás! Pega codos a la cintura, palmas arriba, sube dos, bajo dos. Con los codos pegados al cuerpo. No dejes de respirar. Cuatro, tres, dos, y a tiempo. Cuatro, baja más. Y al frente, ahí. Codos ligeramente flexionados, palmas arriba. Sigue respirando. Venga. Cruza el frente. Cuatro, tres, palmas hacia abajo. ¡Venga, ciclo! ¡Sí, manzatuda! ¡Cintia, Andrea, Roger, María! ¡Karim! ¡Solo derecho abajo! ¡Va! ¡Légalo en la cintura! Y aquí arriba, abre. Una y una, bajo, abro, bajo, abro. Sigue. Sigue. ¡Ja! Cuatro, tres, y cama izquierda. ¡Ah! Y arriba, arriba, el brazo. Una y una. Cuatro, tres, dos, y bajo los dos. Dispaz. Dispaz. Respira. Largo el movimiento, llego a la cintura. Cuatro, tres, dos, y a tiempo. Pa, 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 pa. ¡Eso! Ahí. Bien. Largo, largo, largo. Abro. Quédate al frente. Abro. Avienta tus codos atrás. Fíjense. Aquí no. Esto no sirve. Abre el codo. Alineado. Y solo derecha. Igual. Si subo así, no estoy subiendo la pesa. Abre a 90 grados. Cama izquierda. Cuatro, tres, dos, una y una. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Sigue. Las dos. Venga. Voy al frente. Sigue. Respira. Aquí trata de no aventar la espalda hacia atrás. Estoy derecho y aprieto. Solo derecha. Ahora al frente. Izquierda. Una y una. Las dos. Venga. Cuatro, tres. Al frente. Y arriba. No paro. Respira. Eso. Cuatro, tres. Quédate arriba y bajo. Derecha. Un, dos. Y cae a mi izquierda. Cuatro, tres. Quédate arriba. Pega los codos y atrás. Cuatro, tres. Dos. Y a tiempo. Y en dos. Y otra vez. A tiempo. Y en dos. Despacio. Venga ya casi. Cuatro, tres. Pues voy regresando al frente. Ahí me quedo. Sonrían. Ya casi acabamos. Brazos largos. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro. Tres, dos. Venga. ¿Cómo están? ¿Listos para cerrar? Híjole, ya ni contestan. ¿Listos para cerrar? Eso. Puedes dejar más o menos la misma resistencia. Vamos suavecito. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Y disfruta de estos tres minutos. Vámonos. Y están conmigo. El camina despacito que las prisas no son buenas. Relaja manos. En su brazo dobladita, con cuidado, la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales fueron. Venga, piernas, amigos. Rodillas cerradas. Eso. Él también quisó ser niño, pero yo la guerra. Venga. Márcalo. Baja codos. Soldadito marinero, conociste a una sirena. ¡Uh! Todos otra vez. De galleta. Várcalo más. Y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. ¡Quédate! Venga, 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 venga. Ya casi nos vamos. Fue difícil cuando conoció a María. Y abajo al centro. Bajo más y subo más Más Ya la menos Quédate Y abro Cuatro, tres, dos, siéntate Muy bien Última, ya con esta nos vamos Misma resistencia que traías entre dos y tres vueltas O corrige Para que controles piernas y puedas mantener el ritmo Venga Cuatro minutos Y acuérdate La manera en la que cierras Es la sensación con la que te quedas Así que cierra fuerte Espalda Hombros, hace bolita Venga 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 Y baja Go Subo más Subo más Cuatro Tres Dos Quédate abajo Venga Así, Max Venga ahí en tu casa, Jacqueline Vale Cuatro Tres Bajo y aplaudo ¡Eh! Sube ocho Sube ocho Bajo y aplaudo ¡Gano! Cinco, seis Cruza segunda Tercera Segunda Y en cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y en dos 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 Siéntate Venga Una vez más y nos vamos Cierna El estar sentado No significa descanso Aprieta hasta el último segundo Baja Baja Codos Y aplaudo Cuatro Tres Dos Sube ocho Cinco, seis Bajo y aplaudo Sube ocho Bajo y aplaudo Quédate Venga Cierras Cuatro Tres Dos Venga Venga Un Cinco, seis Cambio Segunda Cambio Cambio Y en cuatro Un Cuatro Cuatro Y en dos 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 Bajo ocho Cinco, seis, siete Sube Bajo Sube y ahí me quedo en tercera A cerrar A cerrar A cerrar A cerrar Diez Nueve Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Venga Y un aplauso fuerte Felicidades a todos Vamos a recuperar Agarrar aire Respira Sigue rodando despacio Controlando tu respiración Vas a echar de menos cuando ya no esté ahí Puse el futuro en plural estando contigo Tu cuerpo cristal y yo me corte por ti No puedo quererte más no está permitido Inhala profundo arriba Exhalo Entrelaza hombros Manos estira hombros atrás Brazo derecho al frente Y atrás Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Por eso mátame Tira a realizar Cambio Mereces toda la pena La pena no sobra ya No sé lo que haces Y no sé lo que harás Y atrás Vas a despedirte por favor que sea verdad Que lo mejor que me está dando ahora mismo es nada Muy bien, para tu bici con cuidado Pierna derecha al frente Cadera sigue atrás Pies para le los al piso Y así baja Ahí mismo Baja talones Y estira pantorrillas Izquierda al frente Pies para le los al piso Que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Baja talones Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Con cuidado vamos abajo de la bici Todos del lado derecho Aquí en el estudio Pierna derecha Estiro atrás Y esta misma pierna sobre la otra Me siento Izquierda atrás Cruza sobre la otra Y me siento Abre piernas A la altura de tu cadera Inhala profundo Lo trato de tocar mis pies Sin doblar rodillas Y última Inhala profundo Arriba Y exhalo Y me doy un fuerte aplauso Muchas gracias A todos los que venieron aquí al estudio Gracias en CMAX Y gracias en su casa Nos vemos a la próxima ¡Gracias! Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvides estoy olvidando